Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola que tal amigos como están Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen mata 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibert Gutiérrez Y voy a estarles acompañando en esta edición Les recuerdo ingresen al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido Y el contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar Empecemos con nuestras informaciones La crisis sociopolítica que empezó en 2018 Nos ha dejado dolor y muerte Sin embargo nos ha demostrado Que los nicaragüenses tenemos mucho talento Hoy conoceremos la historia de un extremo político Que hace artesanías Para ganarse la vida Veamos el siguiente reporte de Noel Gallegos Desde que el reloj marca las primeras horas de la mañana La máquina de coser inicia su trabajo Es hora de elaborar mascarillas y turbantes Desde hace dos meses La exrea política de Masaya Ruth Matute Se dedica a este tipo de trabajo Sus principales clientes son amigos y conocidos Quienes le hacen encargo por docenas La elaboración de este tipo de insumos para la salud Le ha servido para salir adelante Y poder sostener a su familia Y lo miré como una manera De aportar un poco a este problema Y igual Para sustituir un poco La economía De la que estamos viviendo ahorita Y el problema es que no hay trabajo Y pues Así estoy sobreviviendo Veniendo a tapabocas A raíz que la policía sandinista Cerró su taller de pólvora familiar Ella ha buscado muchas maneras de ingeniársela Para sostener a su familia Esta vez ha incursionado en la elaboración de mascarillas Para evitar el contagio del coronavirus Los que yo elaboro son de tres capas Llevan doble costura Y entonces son más dilatados No son comerciales De eso es que solo por hacerlos Los hago bien para que vayan bien cocidos Y a la persona los pueda servir Al igual que muchos nicaragüenses Esta mujer Junto a su marido También fue víctima De la represión orteguista Perdimos el taller De mi esposo Quitaron el permiso Nos culparon De fabricar bombas de contacto De conspiración Y fui a la cárcel Tuve cinco meses Recién salido Nos asediaban Y en abril Mi esposo volvió a caer preso Tuvo cuatro días Desde que ella y su marido salieron de la cárcel Su único objetivo ha sido Trabajar y mantener a su familia Luego de explicarnos la situación Vuelve a su puesto de trabajo Este ha sido un reporte Desde Masaya Para Voces en Libertad Noel Amilcar Gallegos Se realizó la tercera huelga De los trabajadores De la construcción Del nuevo hospital De Chinandega Conoceremos los detalles En el siguiente reporte De Radio Darío La construcción del nuevo hospital En Chinandega Fue suspendida una vez más El pasado 21 de julio Inició un tercer paro de labores Contra las constructoras San Cristóbal y Llanza Que han emitido cartas De preaviso de despido A 250 obreros De este proyecto La constructora indica Que la obra Se encuentra en un 70% Pero lejos de apurar El avance de la construcción Despiden a obreros Por falta de fondos Para pagos Van a despedir 242 obreros Injustificadamente ¿Me entiendes? Porque todavía hay trabajo Hay obra Entendemos que en algunas En alguna área Como el hierro Y la carpintería Apenita han mermado Pero lo que es Albañilería y Ayudante Hay bastante trabajo Y son los que están despidiendo Lo que es Albañiler Y lo que es Ayudante Son 240 En total Entre Albañiler Y Ayudante Y hay trabajo bastante De repello De piqueteo De mampostería Y lo que quiere la empresa Prácticamente Es sacar a los chinandeganos Porque está trayendo Mano de obra de afuera Que el chinandegano No trabaje Está viniendo gente De Managua Vía telefónica Conversamos con Nilo Salazar Representante gremial Que ha criticado El procedimiento Del Ministerio del Trabajo Para hacer La investigación Del caso Salazar indica Que en este momento Se realizan Las investigaciones Y aunque los obreros Han decidido Integrarse hoy A sus labores La demanda Contra la empresa Constructora Continúa Sentimos que el inspector No hizo una labor Realmente investigativa Total Para verlo Del cash Sin embargo Él tiene De acuerdo a la ley Hemos tantos días Que le da la ley Para que él se pronuncie Sobre esto Entonces esperamos Que logre A pronunciarse Entre lo que falta De esta semana O lunes o martes Esperamos El pronunciamiento Ya oficial Del Ministerio De cuál va a ser No tenemos Ningún acuerdo Ni con la empresa Ni con el Ministerio Del Trabajo Simplemente Lo que estamos haciendo Es nuestra Estrategia de lucha De cómo Y hoy vamos a entrar A trabajar Yo estoy en Managua Y te digo Que ya ahorita Están trabajando Porque ese es el acuerdo Que asumimos Si ellos vienen Y no responden Ni el Ministerio Ni la empresa Nos vamos a meter En otro problema Más serio El Ministerio De Salud Aún no ha dicho Nada al respecto Pero las constructoras Mantienen Que no pueden Sostener la planilla El proyecto En Chinandega Fue inaugurado En el año 2017 Y actualmente Elaboran allí Alrededor de 700 Trabajadores La obra Ha sido prometida Para finales Del año 2021 Para Voces En Libertad Desde Radio Darío Francisco Mayorga La crisis En Peñas Blancas Cada vez se torna Más difícil Para los nicaragüenses Que quieren avanzar A sus comunidades Luego de que el gobierno No les permita ingresar A su propio país Laureano Ortega Aseguró que el proyecto Del Gran Canal De Nicaragua Sigue en pie A pesar de haberse vencido El plazo establecido Por la ley Veamos el siguiente reporte De Nicaragua Investiga Laureano Ortega Aseguró que el Gran Canal Interoceánico Continúa en la fase De estudios Pese a que el 13 de junio De 2019 Se venció el plazo De ley Y la concesión Ya debió haber sido Revertida El Canal Interoceánico Y al empresario chino De cómo resolverá La demanda campesina Ya que ellos Se rehúsan A la expropiación Ni tampoco Sobre cómo hará La millonaria inversión Que se requiere Pues se conoce Que Wang Jing Ha perdido Gran parte De su fortuna Continúa el despale Indiscriminado En los pinares De Mozonte Y la población Demanda No se siga Destruyendo La cordillera De Dipilto Jalapa Veamos el siguiente Reporte De Onda Local Pobladores De la comunidad Indígena En Mozonte Nueva Segovia Denunciaron El despale Indiscriminado En las serranías De la cordillera De Dipilto Y Jalapa Que es una Reserva protegida Además Expresaron Sin conformidad Con las autoridades Correspondientes Quienes 15 días Atrás Se habían comprometido A retirar Toda maquinaria O equipo de extracción De madera Al menos 30 o 50 hectáreas De este bosque Están siendo Afectadas Radio Corporación Realizó un recorrido Nocturno Por las calles De Managua En el que se logra Apreciar que las personas Todavía no están Tomando las medidas Preventivas Por el coronavirus Veamos el siguiente Reporte La población Nicaragüense Continúa Irrespetando Las medidas De prevención Orientadas Por organismos Internacionales De salud Para prevenir El COVID-19 En caso contrario Optan por completo De ignorarlas El viernes pasado El equipo de noticiero En línea Realizó un recorrido Nocturno Por algunos bares De la capital Los cuales Permanecían Con altas concentraciones De personas En sus establecimientos Y en su mayoría De casos No portaban Mascarillas Pese a las reiteradas Advertencias De alta posibilidad De contagio En lugares cerrados Y sobre todo El evitar Las concentraciones La vida nocturna De los nicaragüenses Parece ignorar La pandemia Que hasta el momento Ha dejado Un saldo De más de 100 muertos Según datos Del ministerio De salud Por otro lado Algunos especialistas Han asegurado Que esta irresponsabilidad De algunas personas Es principalmente Culpa del gobierno Por no fomentar Las medidas necesarias Pero que además Traerán consecuencias Graves Que se verán Reflejadas En los próximos meses Javier Bermúdez Noticiero En línea Hemos llegado Al final De nuestras Informaciones Gracias a todos Ustedes Por estarnos Acompañando En esta edición Les recuerdo Se suscriban A nuestro canal De YouTube Activen La campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre Se mantenga Informado Así como también Visitar nuestras Diferentes Plataformas Digitales Nos encuentra En Facebook Instagram Twitter Y también Acá en YouTube Le reiteramos Tome todas las medidas Preventivas del coronavirus Y que nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y durdas Que no me duela Respirar Un país tolerante En que tú puedas Expresar Y escoger Tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso Social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz El poder